El 29 de diciembre, la señora Ayuso inició su campaña para las elecciones autonómicas con ataques al Gobierno de España, como en los mejores tiempos de la pandemia, exigiendo medidas extraordinarias tras finalizar China las medidas de COVID-0. Ayuso necesita darle alguna utilización al Hospital Zendal, la macroobra realizada durante la pandemia por la Comunidad de Madrid para mayor beneficio de las empresas constructoras. Ya saben, 170 millones de euros y ni un quirófano. Obra con la que intentó ocultar, por cierto, las 7.200 muertes ocurridas en las abandonadas residencias de personas mayores de la Comunidad de Madrid. Ahora Ayuso exige controles a los vuelos que llegan a Barajas y anuncia pomposamente un protocolo anticovid en las residencias de mayores que consiste en, literal, recordar la obligatoriedad del uso de las mascarillas e insistir en mantener el stock de batas, mascarillas y gel hidroalcohólico. Ni una medida más. Y la derecha, tanto el Partido Popular como Vox, como Ciudadanos ahora, muy preocupados hoy con la posible extensión de la enfermedad en China, han criticado, sin embargo, sistemáticamente, las medidas de salud pública tomadas en China para impedir la extensión del COVID, tachando estas medidas de control político. Pero cuando las autoridades chinas flexibilizaron su política de COVID-0 el pasado diciembre, suprimieron las cuarentenas sanitarias de entrada en el país y reactivaron el turismo de salida para los ciudadanos chinos, entonces las derechas critican las decisiones que ellos mismos reclamaban. Mientras Ayuso calificaba la situación de alarmante, el responsable de salud pública de Feijó, el doctor Antonio Zapatero, dice que no es para tanto y pide normalidad. Pero la diputada Ana Pastor ignora el criterio del doctor Zapatero y se alinea con la demagogia de Ayuso, pidiendo la comparecencia urgente de la ministra de Sanidad. Mire, yo solo les voy a recordar que el 22 de marzo del 2020, en el momento más difícil de la pandemia, cuando en España no había ni mascarillas, ni gel hidroalcohólico, ni EPI, llegaron al aeropuerto de Barajas los primeros materiales médicos donados por el Gobierno chino-España. Por favor, no utilicen una pandemia mundial para hacer campaña electoral, no vuelvan a poner en riesgo con su demagogia la colonia china residente en España y, por supuesto, votaremos no a esta comparecencia.